Buenas tardes, estamos aquí en la casa de Marcelo. ¿Sí? ¿Cómo estás hoy? Bien. Buenas semanas, mucho trabajo, así que ahora descansar un poco. Buena pregunta que le hago a todos los artistas es ¿Cómo empezó tu amor por el arte? Mi amor empezó gracias a mi familia. Mi abuela, mi bisabuela, ya pintaban. Mi bisabuela era bordadora y mi abuela de Buenos Aires era pintora. ¿Entonces fue fácil para vos como decir, no sé, artista, viniendo de la familia era de artistas o...? Sí, fue fácil. ¿Cómo fue natural? Ahora, cuando veo tu arte veo muchas personas. ¿Siempre están interesadas las personas o de dónde vienes ese...? Yo empecé pintando retratos de músicos, como que... ¿Teniéndolos enfrente o fotos? Fotos, sobre fotos. Sobre aquellos músicos que a mí me gustaba escuchar. Entonces trabajaba sobre el red, sobre el rostro. En base a eso después en la Escuela de Arte empezó a surgir que el rostro yo lo multiplicaba, así que era como una excusa en realidad. Pero me servía a mí para componer y para generar como nuevas formas dentro de la pintura. Cuando trabajas en una obra, está compuesta por varios cuadros. ¿Hay algún concepto a través de eso? O sea, varios marcos me refieres. Sí. La multiplicidad esa de generar como un impacto visual diferente a una sola pintura. Pero puede ser que haya una pintura o puede ser que haya muchas. En este caso hay muchas. Pero esto, digamos, ¿la gente puede comprar, por ejemplo, solo una o viene como...? En realidad, sí. No podría comprar solamente una. Es una obra entera. Tiene esa dinámica de poder cambiar la posición de las cosas. Yo la formé así. ¿Y en qué tipo de situaciones te inspiras como en esos públicos? Por ejemplo, en esta en particular parece como si estuvieran escuchando a un presidente. Sí, una reunión. Dependiendo del momento. Por ejemplo, esto es un análisis que yo hice de fotografías, de fotos que yo conseguí antiguas y que también manipulé a través de la técnica del collage. Porque me encantan también los momentos cuando como que bloqueas la cara de alguien. También como anónimo. Anónimo, sí. O no se sabe la identidad. Sí. En cuanto a colores que utilizas. O sea, esta en particular es blanco y negro, pero en otras también a veces te queda más como en una sola gama, digamos, de colores. ¿Hay alguna razón por esto? No, siempre calculo que el ejemplo que yo tengo, que en este caso es una fotografía, la fotografía es blanco y negro. Entonces, por ahí no me llevó a decidir el color, sino me llevó a decidir la composición totalmente. Dentro de la exploración del color también está la exploración de la composición. Entonces, si uno pinta libremente y se sale de la estructura de la foto, tiene como mucho más, mucho más como esencia, tiene más puertas. Hablando de esencia del lugar en el que estamos, dicen que acá tienes escenas y me estabas contando que ese es un restaurante. Hablamos también de eso en relación con el arte, la climática en el arte, la escena de Córdoba. Bueno, esto originariamente lo hicimos con Juan, que es un amigo mío, mi socio, y el lugar se llama Monte Ramona. Lo abrimos los miércoles, solamente los miércoles, es un día a la semana y es un lugar para 22 personas como máximo. Y lo abrimos con la idea de divertirnos también, como cuando uno pinta, la idea de como crecer, conocer y brindarle a las personas que vienen como una linda experiencia. Y la experiencia tiene que ver también con el arte que hay, tienen la posibilidad de venir a ver obras, de poder llevarse una, se pueden comprar una, es como, está bueno, siempre hay. ¿Y qué pensás en el estado actual de Córdoba? ¿Cómo está en cuanto al arte, la comida? En cuanto al arte, en cuanto a la comida, hay un crecimiento bastante, sobre todo por la cerveza, hay como un crecimiento muy grande, no sé si es en la Argentina o en Córdoba, todos están vendiendo cervezas artesanales. Es bueno eso, hay mucha cerveza en la ciudad. Y con el arte siempre suceden cosas nuevas, así como siempre hay artistas nuevos, siempre están los consagrados, siempre están los que trabajan, los conozco a la mayoría, hay otros que no conozco, pero hay mucho arte y hay de muy buena calidad. Hay mucho en Córdoba, mucha gastronomía y mucho arte. ¿Algo más que crees que la gente tiene que saber de tu arte de Córdoba? No. ¿Que lo sigan en Instagram? Sí. ¿Cuál es el Instagram? Decirle que es medio complicado. ¿Mi Instagram? Bueno, no es complicado mi Instagram. Tienen que poner mi nombre, Marcelo Barchi. Bueno, pero es que te decía porque es... Ah, porque tiene... Sí, rayita baja. Bueno, pero es, sí, pero si pones el nombre entero sale la rayita. Marcelo Barchi con B grande. B grande, B larga. B larga, B grande. Pero bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Ariela. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós Gracias por ver el video.